El lunes voy a recibir a unas personas que van a etiquetar una propuesta incluso de un estacionamiento. Lo que debemos dejar muy claro aquí es que conforme al reglamento de construcción, el dueño del local tiene que poner espacios de estacionamiento de acuerdo al número de metros cuadrados que se construye. En segundo lugar, una cosa es un negocio de estacionamiento y otra cosa es un estacionamiento que da servicio a locales. Entonces es lo que se está estableciendo por parte de los regidores. Pero en realidad yo creo que lo fundamental es, una cosa es el estacionamiento como estacionamiento único y otra como estacionamiento de servicio. ¿Entonces si está abierto el ayuntamiento a recibir propuestas ciudadanas? Creo que sí, creo que sí, le han estado incluso, ellos tuvieron reuniones con los dueños y administradores de centros comerciales y de hospitales para establecer un criterio con ellos, ¿no? Pero, pues hay que abundar en la consulta, pero por otro lado también hay que respetar el reglamento de construcción, que está muy claro, tú tienes que atrobar un número determinado de estacionamientos por metros cuadrados. Pues aquí es una cuestión que de repente se convirtió en un negocio y que lo que pues debemos privilegiar es el servicio y no el negocio. Por ejemplo, hay negocios como el centro médico, se construyó cuando hace 30, 40 años no había ninguna reglamentación ni de construcción. Hace como 50 años, pero aquí ellos tienen una opción de un estacionamiento de paga y hay los estacionómetros municipales. Entonces, esta es una cuestión que debe quedar muy clara y hay muchas variantes de estacionamiento. Hay otros que dicen, es que aquí se van a estacionar gente que va a hacer tramites a otra dependencia y luego no utilizan el estacionamiento para comprar aquí, sino van a... Esos son los casos que están analizando en el cabismo.